hola amigos que tal como están bienvenidos a un vídeo más aquí desde el Jocalín de Zacatecas hoy domingo, domingo de mucha gente pero sobre todo de muchos muchos campañeros vamos a dar un recorrido mientras llegamos a nuestro área de trabajo pero pues por aquí podrán ver este desfile y este ruidazo de los cohetes y bueno disfruten de la vuelta recordamos que bueno este es un vídeo patrocinado por canal 3 seguramente va a haber partes que no tenga audio porque la musiquita que leo suena de fondo la capta también las redes sociales y le censura ciertas partes ¿en seguro? adiós, bueno ¿quién habla? ah si, ya voy en camino hijo ya estás, no tardo, ya voy por el jardín te habla tu amigo, se pico el ombligo para invitarte a que juntos rescatemos a Ojo Caliente vamos fuerte, vamos con todo para que tengas más agua potable te habla tu amigo Héctor Bernal candidato del PRI a la presidencia municipal para invitarte a que juntos rescatemos a Ojo Caliente vamos fuerte, vamos fuerte y vamos con todo para apoyar a los comerciantes vamos a ir a la pasión ah el primer lugar que expresó el primer lugar es que nos aburría a la presidencia municipal del PRI a la presidencia municipal con los que le dieron Hay que comprarlo. Gracias. Adiós. A veces yo creo que se preguntarán, pues, ¿qué hace una persona grabando? Estamos en el año 2021. Desde el año 2000, más o menos, los teléfonos lo ya traen en cama. Obviamente, no se trata de ir grabando a todas las personas, porque si uno se siente observado. Pero, pero, pues no es que se esté grabando alguien en lo particular, es un recorrido. ¿Y ya? Un recorrido y ya. Nada más que, pues, psicológicamente, si nos podemos analizar el porqué de las cosas, nos daremos cuenta que la gente se hace del delito. Es decir, no tienes por qué esconder tu cara, ¿no? Se supone que no debes nada, no tienes ningún problema con nadie. Pero, internamente, la gente muchas veces creemos que cuando nos están observando, los demás ya saben algo que hicimos. Entonces, analícenlo, y se darán cuenta que por eso la gente se voltea muchas de las veces cuando ve que alguien está grabando. Otra gente se queda mirando muy fijamente, ¿no? Porque no está identificado con eso, sino más bien está identificada con el que está haciendo, el porqué. La gente, la mayoría de la gente que se voltea es porque siente que se identifican, pues. Siente que la están observando y como si le estuvieran casi casi adivinando lo que ha hecho. Es triste ver que mucha gente tiene mala voluntad y de esa manera se le nota. Pero, también es importante, por resaltar que se puede utilizar eso a favor. Toda, toda la ciudadanía ocupa un trabajo psicológico muy arduo. Y, bueno, eso es algo de lo que ni políticos, ni candidatos, ni gobernadores, ni nadie se va a poner a hacer. Porque, en realidad, no quieren tanto al pueblo como dijera, ¿verdad? Es una tristeza. Trabajo difícil. Gracias, hermano, no vuelvo a ser siempre. Es para espíritus fuertes. Trabajo fácil. Para gente huevona. ¿Y así va a ser? Aquí estamos llegando ya al mercado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo aquí termino mi recorrido, chicos. Yo voy a entrar a mi localito. Pues, los invito, los invito a que le den like a la página, a que se suscriban al canal de YouTube, que es Canal 3 Regional. Y nos sigan. Compartan los videos, si les gusta. Y, bueno, nos vemos hasta la próxima.